Chimchina Hay lunes y lunes y lunes cabrones Y buenas noticias entre las peores Amor, tú lo sabes, ahí tienes la prueba Y me pone a prueba, comprueba mi fe Desde luego hay tema y una calavera Se planta en mi mente, ¿qué puedo hacer? Por favor, detente, ya pasé por eso El doctor ha dicho, has vuelto a nacer Agarro ese clavo y libre es el miedo Si tengo que irme, antes un café Tranquilo y en calma, no pienses ahora Sigue la flechita que pone salida Salta el callejón Sin salida Nunca lo esperó Y negaba y negó Víctima del engaño Y qué duro te mató Imposible volver atrás Ahora lo tienes que dejar De ti depende quedarte o marchar Esta vez también viene de frente Es potente y veloz como cree Es un golpe seco en la sien Y hay lunes y lunes y lunes cabrones Y buenas noticias entre las peores Amor, tú lo sabes, ahí tienes la prueba Y me ponía a prueba Y una calavera Amor, tú lo sabes, ahí tienes Le do